Querida comuna de San Miguel, específicamente en el sector del Llano, Subercazoy, miren la fiscalización que hay por parte de Fiscalización Transporte, Carabineros y Municipalidad. Hay un camión que tiene 50 millones de pesos en multa, más de 500 multas. Aquí hay varias cosas que llaman la atención, Eduardo, también que han sacado de circulación a muchas aplicaciones tecnológicas que en definitiva ustedes saben, ya está la ley y la ley de alguna manera también está buscando resguardar a los usuarios. Por eso hay tantos vehículos que están detenidos. Y yo me encuentro acá con el subsecretario de Transporte, Jorge Daza Lobos, que también nos va a explicar ciertas cosas porque nos llama la atención que hay algunos vehículos que están detenidos, 50 millones, pero también el tema de la ley, llamémoslo, ¿cómo lo llamamos para que la gente lo entienda? La ley Uber. ¿Faltan algunos protocolos? Bueno, esta ley fue recientemente aprobada por el Parlamento y publicada en abril del año 2023 y le otorga al Ministerio de Transporte nueve meses para dictar un reglamento. Y esa fecha se cumple ahora el 19 de enero del 2024. Hemos estado trabajando durante estos nueve meses para poder hacer ajustes y algunas precisiones de las cosas que no quedaron plenamente explicitadas en la ley. Porque muchas de las cosas que hoy día hemos visto por la prensa están señaladas en la ley. Entonces es necesario aclararle eso a la ciudadanía, ¿no? Que solo se pueden hacer algunas precisiones porque los reglamentos no están por sobre la ley, sino que la ley es un elemento mayor de legislación que un reglamento. Por tanto, lo que está señalado en la ley no se puede modificar por vía del reglamento. Subsecretario, pero finalmente aquí esto tiene que ver con entregarle también mayor seguridad al usuario, a mí como persona, a la vecina, a la gente que nos está mirando, porque cuántas veces también hemos sido testigos de algunas situaciones y ni siquiera incivilidades, sino que delitos al interior de vehículos que hacen una pega pública pero no lo pueden hacer. Evidentemente, nosotros creemos que la ley y el reglamento son una muy buena noticia para la ciudadanía, porque desde que llegaron las aplicaciones a Chile han pasado 10 años y no había una regulación, ¿no? La gente no tiene dónde ir a reclamar, las aplicaciones no tienen domicilio en Chile, y son todas cuestiones que hoy día van a ser reguladas por esta ley y por el reglamento. Entonces vamos a mejorar las condiciones de seguridad, tanto de las personas, los pasajeros, como también de los conductores y de los vehículos. Por ejemplo, certificado de antecedente a los conductores, que sería muy bueno. Es una de las cuestiones que se va a pedir, cada seis meses los conductores van a tener que presentar un certificado de antecedente, también van a tener que contar con una licencia de conducir profesional, una cuestión muy importante porque alguien que ejerce una profesión y que conduce personas tiene que garantizar también la seguridad de los pasajeros que lleva y la propia, ¿no? Y entonces tener una licencia de conducir profesional le da garantía, tanto a los pasajeros como también a la industria. Y hoy día, sobre todo cuando estamos a finales de año, necesitamos aumentar también las condiciones de seguridad de los viajes para que podamos tener una fiesta de fin de año todos felices en nuestras casas, ¿no? Y nos corresponde. Llegando a nuestros destinos. Eduardo, Simón, el subsecretario los escucha atentamente. ¿Cómo está, Subse? Entonces, los saludo acá, Simón Oliveros, no hay que ser hipócrita, digamos. Todos ocupamos estas aplicaciones porque vienen a subsanar las carencias de un sistema que a veces no funciona bien. De capitán a paje, ¿todo alguna vez hemos ocupado la aplicación? No hemos, ocupamos a diario la aplicación. Entonces hay un temor en la ciudadanía que a razón de esta nueva ley se disminuya la flota de alternativas para la gente, sobre todo en fiestas de fin de año, en donde el desincentivo a salir, a tomarse un traguito y dejar el auto en la casa, se suple justamente por la gran oferta que hay de aplicaciones, más allá de lo normal. ¿Va a disminuir la opción, van a subir los precios de los taxis? Porque el temor que dice, bueno, van a salir los Uber, pero van a aumentar el precio de los taxis. ¿Qué hay de mito y qué hay de realidad en eso? Nosotros queremos señalar con claridad, nosotros no estamos en contra de las aplicaciones ni del uso de las aplicaciones. Lo que estamos es por regularlas. Y en ese sentido, nosotros también decimos con claridad a la ciudadanía que desde que se publicó la ley en abril de 2023 hasta que entre plenamente en vigencia, van a pasar prácticamente tres años. Y por tanto, en ese sentido, la industria tiene un plazo más que razonable para poder adaptarse a las exigencias de la ley, que le va a entregar mayor seguridad, mayor seguridad para los viajes, para los pasajeros, para los conductores y para los vehículos. Entonces, en tres años, uno puede sacar su licencia profesional y ser un profesional al volante y también puede, en ese sentido, renovar las máquinas, mejorar las condiciones técnicas, todas esas cosas que pueden ocurrir porque la ley encontró plazos razonables para que la industria se adapte. Eduardo. Sí, también ahí un saludo grande porque es sumamente importante lo que se ha hecho con las fiscalizaciones. Lo hemos conversado acá, hemos tenido a lo... Es que lo vi que estaba ahí también fiscalizando el... Oscar. Oscar, que justamente han llevado a cabo este plan. Sí, Oscar Carrasco está aquí. Oscar Carrasco que está ahí, estuvo con nosotros días atrás. Y respecto a esto de la ley Uber, en algún momento se cuestionaba que las exigencias que se le ponían en términos de cilindrada, por ejemplo, hacían difícil que muchas personas pudieran seguir operando en estas aplicaciones o incluso se ponía el ejemplo de esta, una cuesta, subir una cuesta con cuatro personas, una cuestión que era poco frecuente o poco probable. ¿Cómo se toman ustedes esa posibilidad? Porque ahí podríamos tener una menor posibilidad de vehículos dentro de las aplicaciones y que eso iría en detrimento justamente de la capacidad que tienen los usuarios de tener acceso a este tipo de movilización. Mire, lo que nosotros hemos hecho es hacer un proceso de participación ciudadana muy amplio. Tuvimos un webinar con más de 8.000 visitas, tuvimos también participación ciudadana con más de 1.600 personas de manera online y de manera presencial, con las aplicaciones, con los conductores, con los taxistas, con la academia. Y con toda esa información que hemos recogido, hemos podido lograr hoy día trabajar en este reglamento que recoge justamente algunas de las cuestiones que se han señalado, como la cilindrada, como los años de antigüedad de los vehículos. Estamos trabajando a toda marcha para poder cumplir con esta fecha del 19 de enero, incorporando todas estas opiniones que se nos han entregado y toda esta información también que se nos ha entregado para poder entregar un reglamento que dé garantías de seguridad a la ciudadanía, pero que tampoco afecte gravemente a una industria que nosotros valoramos en términos de movilidad, pero que necesitamos regular para darle también y otorgarle mayor seguridad a los pasajeros, a los conductores, que es lo que está detrás de esta regulación. Hoy estamos conversando con el ministro subrogante de Transporte, Jorge Dace. Quiero saludar a la niña que está detrás suyo, ministro. Hay una niña ahí saltando y saludando hace rato, así que un saludo grande para Anita que está allá atrás. Aprovecha de saludarla también. Hola, hola. Saluda a la cámara. ¿Cómo se llama usted? Emily. Hola, Emily. Un saludo a quien quiera. A mi mamá. Está en el cumpleaños. Ah, por eso la quería saludar. Oye, dile que está al lado del ministro. Ella está saludando Bardo Fuentes, mirá. Saludo grande, feliz cumpleaños a la mamá. Oye, está al lado de un ministro, ¿no? Todos los días uno tiene la posibilidad de estar al lado de un ministro ahí para que los salude. Ahí también tiene que saludar a la autoridad, el ministro. ¿Y el papá trabaja dónde? ¿Dónde trabaja usted? Mi papá no está aquí. Bueno, saludo entonces a la mamá. ¿Cómo se llama? Carla. Carla. Un saludo grande para ella. Chao, besita. Saludando a la mamá. Eso ahí está bien. ¿En qué estábamos? Estábamos en todos los protocolos. En los protocolos de la ley EAT. Y entonces estamos trabajando a toda marcha para que podamos cumplir los plazos y otorgarle seguridad a la industria. Una industria que ha trabajado durante 10 años y que nadie desvalora lo que han hecho en términos de movilidad, pero que hoy día necesita ser regulada para ponerse los pantalones largos y otorgarle mayor seguridad a las personas en los viajes y los traslados. Pero nosotros estamos confiados en que la industria se va a poder adaptar porque desde que se publicó la ley hasta que entre plenamente en vigencia, van a pasar prácticamente 3 años. Y en ese sentido, cualquier industria en ese tiempo razonable se puede adaptar a los cambios para poder entregarle seguridad a las personas y a los pasajeros. Detrás de esto no hay un negocio, sino que hay movilidad de personas, viajes para todos los lados y nosotros necesitamos esos viajes. Pero necesitamos que se hagan con total seguridad para los pasajeros y también para los conductores. Entendiendo que hicieron un webinar y solicitaron mucha ayuda, pero cuando se exige una cilindrada mínima de 1.4 litros, cuando se impone una antigüedad máxima de 7 años, además de alza vidrio eléctrico, aire acondicionado, que son cuestiones que uno agradecerá como pasajero, pero de verdad eso no supone una barrera de entrada muy grande considerando que mucha gente hace un esfuerzo de comprarse un auto económico para poder trabajar en Uber o en la aplicación que sea. Hay que recordar, Eduardo, que esta ley se tramitó durante 5 años en el Parlamento. Estuvo tramitándose durante 3 gobiernos. Comenzó en el gobierno de la Presidenta Bachelet, luego en el gobierno del Presidente Piñera y finalmente en el gobierno del Presidente Boric ve la luz. Entonces, todas estas cuestiones que hoy día usted me señala son cosas que quedaron establecidas en la ley y que no se pueden cambiar vía reglamento. Hoy día lo que dice la ley es que las condiciones técnicas van a ser las que tienen los taxis. Eso lo dice expresamente la ley. Y nosotros estamos buscando cuál es el espacio para poder adaptarnos, porque entendemos también que la tecnología, la capacidad de los vehículos ha ido avanzando. Y en ese sentido, nosotros también queremos completar este reglamento adaptándonos también a lo que hoy día está vigente en el mercado, pero tenemos que otorgarle seguridad a las personas, que es lo que está detrás de la búsqueda de este reglamento. Ministro, una de las preguntas o dudas o quejas de los usuarios de estas aplicaciones es que a veces no se hacen responsables de ciertas prácticas o de ciertos hechos que están asociados a veces a delitos. Ahora, con la nueva ley, ¿quién es el responsable directo del servicio que se presta? Porque muchos apuntan, digamos, de que es como una tierra de nadie, como que nadie se hace responsable cuando pasa algo grave. Bueno, esas son las cuestiones importantes que corrige esta ley conjunto con el reglamento, que va a obligar a que las aplicaciones tengan domicilio en Chile y que además cuando tengan domicilio en Chile tengan que cumplir con las leyes laborales y también con toda la legislación vigente actualmente en Chile. Por tanto, eso automáticamente va a mejorar las condiciones laborales de los conductores y también va a mejorar las condiciones de seguridad de las personas. Y entonces, porque va a crear también un registro nacional, un registro nacional de los vehículos y un registro nacional de los conductores. Porque justamente lo que indica usted, muchas de las quejas de las personas es que la aplicación dice que va a llegar un chofer y no es el mismo que el que llega, o un vehículo y ese vehículo no es el mismo que el que llega, o el vehículo llega en mal las condiciones técnicas. Son cuestiones que hoy día se van a mejorar claramente con la dictación de este reglamento. ¿Llegamos a la meta? Vamos a llegar a la meta. Estamos trabajando a toda máquina para poder quedar algunas semanas. Así que estamos confiados de que este reglamento va a mejorar las condiciones de movilidad de las personas a través de la regulación de este mercado de aplicaciones de transporte. Perfecto. Muchas gracias al ministro subrogante de Transporte, Jorge Daza, que nos acompaña ahí en plena fiscalización junto a Leo. Gracias, Leo. Así es. Y ahí siga ayudando las fiscalizaciones. Nos vemos, baratito. Nos vemos. Volvemos contigo un instante más porque...